Y muchísimas gracias Foris Claro que si, aquí viene para la señora Paula Solorza Para que se aliviane más rapidito De parte de su hija Magdalegüera El tema se llama Amor Eterno La tristeza de mis ojos Que llora en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo en mi rostro En este tema también saludamos a Juan Carlos Texas Buenos días Carlitos Texas hasta los Ángeles, California Miren que te alivine el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despieres Está para la señora Paula Solorza De parte de su hija Magdalegüera Que no estés Está convaleciendo en el hospital la señora Saludos díselo para todos los hermanos de Colombia De parte de Ludovico Hoy que tú vivieras De tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor, amor eterno En serio que Burgues No, no este No entiendo tu pregunta Burgues En serio que Estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Y está para mi canalito El Burgues También para mi amiga Nere Hasta donde quiera que esté Como esté la guapísima Nere Aunque tenga muy tranquila mi conciencia Sé que pude haber hecho más Por ti Como quisiera En la oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Ahí está Ándale señor Mr. Kelly Ahí está para la señora María Estrada Para Nelly Cortés Para Luzma Por cierto ahí viene su tema Luzma Aguánteme tantito Ok A la señora Sandra Salorzano De parte del Pelón Cabrón Para Magda la Huera también Ahí va Y esa para mi canalito El Caifán Saludos para mi canalito Es a Querétaro México El famosísimo profesor El profesor Jirafales El último mandilón es a Querétaro México Saludos papá Les manda saludos El último mandilón a toda la banda de sonideros.tv Gracias Está para la gente de Xonecla Está para el burgués presumido Dime de qué presumes y te diré de qué careces papá Saludos para Magda la Huera dice ánimos Un fuerte abrazo a la distancia de parte de las chicas de negro Para Magda la Huera La familia Montes dice le mandamos muchas bendiciones para su mamá Señora Magda la Huera Que le eche pa'lante Es todo parcerito Gracias Está para Hugo Sánchez El último mandilón y el burgués de parte del chabuelo Si a una pachurra para todas las damitas del chat De parte del último mandilón Ahí va La que vivió Tanto ahora cambia de nada Y está para la teledita Bernabé papá buenos días Y me decía Te extraña Maldita Bernabé Sé fuerte hijo Que vienen tiempos difíciles Y está para el pelón cabrón Venga Y ese día Ese día Dice que me enterraron con ella Oh mi madre Cristiana Cuánta falta Me haces Se va Se va el tema Se va y se fue Para la náquita Bernabé Saludos padre Ahí está la Para la señora Magda la Huera Complacida señora Magda Un saludo y un abrazo para su mami Y que se recupere lo más pronto posible Ok Vamos a hablar para que ella Esté un poco mejor Y más rápido Ahí está también Un saludo Buenas de mañana Para Rodolfo Rivera Quiero